El suelo teñido por un intenso episodio de calima que comenzó ayer. No para de nevar y algo insólito, estamos en alerta roja por nevadas intensas. El 63% de las tierras de la Unión Europea están en alerta por sequías. Hay que remontarse a 1985 para encontrar una inflación como la de este mes de junio. He superado el umbral permitido de concentración de estas partículas contaminantes. El clima en el Ártico está cambiando tan rápido que avanzamos hacia un nuevo clima que no podemos predecir. Estamos llevando al límite al planeta. Acciones que nos acercan a un futuro colapso. Según la ONU, en tres años el planeta alcanzará el punto de no retorno.